Por ahí nos avisan que tenemos 300 mil viewers 3,000 viewers Arrima la cumbia compadre el channel Vuelta, vuelta, vuelta No se crean, no se crean Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso yo pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso yo pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Y por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Acordeón Cumbia Sabón 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 Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. A aquel momento me hiciste feliz, a pocas horas que pasé a tu lado. A aquel momento me hiciste feliz, a pocas horas que pasé a tu lado en Yolanda. Sabes que te quiero, Yolanda, y por ti me muero, Yolanda. Sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero. Para Josie Rodríguez, all the way to invasive. Yolanda, y me desespero. Para los gabanellistas, a Monterrey. Ritmo de cumpia, compadre.